qué es lo que es gente bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal y bueno esta vez estamos con un nuevo vídeo de la y de esta vez metiendo mano a tope vamos a caer directamente en botán es lo que es mi mapa favorito hasta el momento se lleva a decir en public por el tema de que está bastante pequeño no hay más perfecto de lo que tú quieras así que nada vamos a caer rápidamente no sé también le digo que no sé por dónde pasó el avión así que puede ser que no caiga mucha gente aquí a lo que te pasa y de lo que tú pasas y tenemos problemas la arma la dropean tanto no me creo que no haya caído a nadie creo que acabo de ver un paracaídas sí pero está más pecado que el tato está más pecado que el tato lo peor es que le fallece aquí ya no tenemos nada vamos a luchar rápidamente de esto y vamos a intentar ir a otro lado por qué por aquí veo que no va a haber mucha gente ojo la crl bonito que se pone interesante la cosa un arma bastante buena que es pobrecito el bro no lo dejé ni lootear no ojo y una sks tú cómo me ponen estas dos hermosuras tan cerca todo eso lo quería poner a eso todo eso lo quería poner a eso a ver ahí se encuentra una M16 que me va mejor que el que el Averil ya te digo yo que esta arma está rotísima con un AK y esto chapo 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 el primero no porque esta BK pero esto si puede ser que sea más VOD uy pero el arma que tiene papito pero por esa no papá listo tengo mi kit gente tengo mi kit de arma y esto es ponerle mira para para la izquierda vale una vez aquí ya estoy libre de esto de la zona ojo ah puede ser tal cabrón de dispararme ahora mirado si mire bastante jodido eh pensé que era más fácil pero es que la mira de hierro también te digo que se ve un choco así que nada creo que esto hasta ahora han sido VOD así que escuché más paso eh escuché más paso estoy MOVCA estoy MOCATEL estoy MOCATEL estoy MOCATEL que escuché más paso ojo mira por 4 una puntual una puntual y ya no te olvido más nada no no uy para un toque no para un toque un poco un poco un poco que cabrón que hacía por aquí este no no y el otro que pensaba que era un botu que yo me pensaba que era un botu hermoso no me dejan ni colocarme el botiquín joder suerte que falló un montón de bala porque este no era bot ni de coña me estaban disparando en automático la estaban dejando pisada hijo de la gran min aparte del susto que me llevo el loco rodea sabes voy a llevar el silenciador el silenciador joder llevaba aca coño como rodeo tu pe... no me esperé que rodeara sabes yo salte para allá atrás y dije el loco va a preciar que estoy adentro no se que que va rodeo como un champion mira donde estaba tu tene el piso de ese momento coge el ampliador ya es que yo le dije la gente cayó por aquí la gente cayó por aquí la gente cayó por aquí ufff la gran min este no me vio el que me disparó fuerte fue el otro esto que sigo escuchando pasos me vuelvo loco no se si son mis pasos que onda no me estoy volviendo loco eh una puntual una puntual ando con esta mira de hierro rojo no se seguimos nuestro camino para paradise a ver estoy viendo que la crl está rotis y necesito bebida energético que ando solo con analgésico y no tengo red bull y 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 A ver, te puede ir un desgraciado A campearlo Voy a limpiar primero Necesito buscar una mira Aunque sea una puntual A ver si está la configurada Oh, quito, che, le cojo el casco del tren Siempre me confundo, che, le cojo el casco En serio, nadie vio el drop, bro Y encima vio, guau ¿Cómo no lo van a ver? Qué sabrón, cómo pude fallar las primeras bales Y luego las otras las pego No entiendo por qué se quedó parado Cuando lo tenía tiro y estaba No tenía nada para cubrir, sí, se quedó parado Lo que tenía Oh, iba con un UMP este Que se creía Va Vamos a ver qué hay aquí Creo que era el único que vio el drop Casco Chaleco Aufe Que paso porque voy Chetadísimo con Ah, vamos bien Chetadísimo con las RL Porque aquí la verdad ya no veo gente Una motito En serio hay gente aquí me está jodiendo Joder ¿Será un botardo esto? No sé Creo que sí Ojo Pero ¡Ay, no! Se va bucadísimo Bueno, no tanto Le mira así A ver lo que está para acá Pero digo que con el silenciador se la hago nítida Lástima que en las RL no tengo Ya está cerrando la zona Creo que aquí estoy volviendo a lo mismo de donde venimos Vale Vale Va a aceptar liando pero no es conmigo No, no es nada más Así si�ante lo ha permitido Cierto, a ver. Me pido. Me pido el cabrón este. Tienen esa manía de salirle a uno por aquí. Joder. Eso está lleno de todo el mundo, mirá. Ya estoy campeando ahí, brother. Y es que el de aquí no se donde se metió. Uy, que está ahí nomás. Este es un full rusher automático. Va, ya lo veo. , ya he perdido. Vale, fai mojete, puto. Me va a tocar ahí, ahí está, siento que viene la zona, mira este era el que iba tirando tíos como loco, o sea, habían matado un montón de gente, ¿no? Uy, me saqué vía de lo carajo, mira la cantidad de cadáver que dejó por aquí Vale gente, nos quedan 6 personas, eh, 6 personas para que se acabe esto y me cierra lejísimo la zona Uy, que me quedo sin par, ah, que esto usa bala del 45, ¿de qué hora la usa esto? Del 7, ah, me voy dejando todas las balas del 7, tú Me toca ajustar bala del 7 como un cochino y rollear si me encuentro aquí Oh, mirá, se pillaron todo Uy, ahí está Oh, que no hay espacio O sea, con esto nada, nada que suficiente, ¿no? Hay que tener cuidado con esta casita, vamos a coger un poco de altura No hay granadas, no tengo granadas Bien Vale, lo veo Tranqui, tranqui te vi, brother Esperen, te vi allá atrás Sí, pero, ¿qué le digo? Bueno, creo que me voy a chetar ya y voy a intentar buscar al otro A los otros que quedan, ¿sabes? Porque no es uno Uy, poquito, está aquí adelante Me cheto y lo buscamos Que no me espalde dentro, ¿eh? No lo veo en un momento Está recortando muchísimo la zona Si está por aquí afuera tiene que entrar Tiene que entrar Dale, 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 dale Ahí está Guardo un montón en entrar a la zona Este que se piensa que está jugando Vale, gente Me queda uno nada más Ahí está, ya lo veo Si será campero ¿Viste que? No tenía Miralo GG, gente Partidaza Aquí se killen el Pug Chicken Dinner Winner Tu culo GG, gente Partidaza que nos acabamos de sacar en el Pug Line En el mapa que más me gusta Que es Sanhawk Reventar el botón de like Si le ha gustado Si queremos que siga trayendo más Puglite al canal Así que nada, gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau, chau 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 Chau